Hola de nuevo estamos en una nueva sesión en la que vamos a explicar de una manera rápida cómo implementar diferentes interfaces en función de si nuestra aplicación se está ejecutando en una tablet o en un dispositivo de mano lo vamos a hacer a través de los componentes fragment por lo que sería interesante que supiéramos ya un poco el funcionamiento de estos componentes como vemos en la documentación de android nos explican en qué consiste esta forma de implementar interfaces que se comportan de manera diferente en función del dispositivo en el que se ejecuta como vemos en esta imagen veríamos cómo se comportaría la aplicación que vamos a desarrollar si la aplicación se ejecuta en una tablet tendríamos de un vistazo dos vistas cargadas por dos fragmentos diferentes un primer fragmento que es el que denota aquí como fragmento a que es el que carga en este caso una lista de elementos y un fragmento b que cargaría el detalle de uno de esos elementos de manera que cuando se hace clic en un elemento de la lista se refrescaría la vista de la derecha en realidad son dos layouts que están cargados de una vez en una misma interfaz en contraposición a esto tendríamos los dispositivos de mano los conocidos como handset son dispositivos más pequeños en los que sólo tendríamos la posibilidad de cargar una interfaz en un momento dado no de manera que en la misma interfaz que tenemos en la tablet la tenemos en este caso dividida en dos pantallas una primera pantalla con él el menú al seleccionar se cargaría la vista detalle de ese elemento como podemos ver en este primer caso de las tablets trabajamos con fragmento en este segundo caso trabajamos con activities el planteamiento es completamente diferente en los dos dispositivos como podemos implementar esto para que se haga de manera automática bien pues si abrimos android estudio creamos un nuevo proyecto le decimos aquí siguiente siguiente tenemos aquí en la galería de activities un activity que se llama master detail flow le damos aquí a siguiente nos va a crear esta actividad y en el asistente una serie de elementos de prueba son elementos para rellenar de datos la interfaz de usuario no vamos a tocar nada y se está generando los ficheros del proyecto en este caso nos vamos a encontrar con una activity bueno para saber el activity principal podríamos acceder al manifiesto y ver que la activity principal que se va a cargar inicialmente es ítem list activity bien pues accedemos a ese activity ítem list activity y nos encontramos con lo siguiente bueno aquí entre otras cosas vemos que se carga este layout si con la tecla control hacemos clic sobre el nombre del layout accederemos al al contenido de esa interfaz de usuario y nos encontramos aquí en la vista de código que tenemos lo siguiente bueno aquí podéis apreciar que este layout encarga una lista nos encontramos aquí entre otras cosas que tenemos un elemento de tipo frame layout que lo que hace es cargar un layout como vemos aquí ítem list y aquí al hacer clic nos encontramos con dos layout que se llaman igual pero que se encuentran en directorio diferente de la carpeta res layout quiere decir que android estudio de manera dinámica en función del dispositivo en el que se esté ejecutando nuestra aplicación cargará uno u otro layout es decir si android estudio perdón si la aplicación se está ejecutando en un dispositivo de mano es decir con en este caso sería con densidad de píxeles inferior a 900 la aplicación de manera automática lanzaría en ese dispositivo el layout primero que nos aparece aquí en otro caso si la densidad de pantalla en la que se está ejecutando la aplicación es de 900 píxeles dependiente o superior lanzaría el segundo layout esto lo hace android de manera automática nosotros no tenemos que programar nada de manera que en el dispositivo de mano se cargaría este vamos a ver cuál es el contenido como veis el contenido en el caso de dispositivo de mano de ese layout que se cargaría sería un recicler view que es una lista de elementos estaríamos en este primer caso de la documentación cargaría simplemente una lista de elementos si en cambio estamos en el segundo caso que sería en el de una tablet cargaría este otro layout que como vemos un layout un poquito más complejo porque tiene por un lado la lista de elementos y por otro lado un frame layout un frame layout que cargaría el contenido la vista a detalle del elemento seleccionado si tendríamos la lista y al lado un frame layout bien este frame layout como decimos cargaría el contenido e indicar además qué aparte de esto bueno tenemos aquí otra serie de elementos como es el botón flotante pero para nosotros eso es ahora mismo irrelevante cómo sabemos en cuál de las dos vistas nos encontramos pues bien la única forma de saberlo sería saber si existe este elemento o no existe no el elemento free layout no existe desde la activity hay una comprobación hecha en tiempo de ejecución que nos permite permite a la aplicación saber en cuál de los dos casos se encuentra en función del dispositivo en el que se esté encontrando y como vemos aquí nos encontramos con una condición que dice find view by id es decir está buscando un elemento en el layout que tenga el id item detail container si es distinta de nula esta comprobación quiere decir que el elemento existe y por tanto querrá decir que se ha cargado la vista en una tablet en la que se han cargado los dos paneles de manera que en ese momento lo que hacemos es guardar en una variable booleana que se llama m2panel para indicar que estamos en el caso de los dos paneles en el caso de una tablet la ponemos la variable igual a true de manera que ya en función de esa variable podemos hacer programar la funcionalidad de las tablets que como vemos es diferente porque sería la de seleccionar un elemento para cargar la vista detalle en esa interfaz y en el caso de los móviles en el que esa variable sea falsa lo que tenemos que hacer es lanzar un nuevo activity en el que se cargue la vista detalle como vemos eso lo tendríamos aquí programado vamos a ver en el código si tenemos el caso de la estable aquí lo tendríamos dentro del adaptador de la lista del recicler view tenemos esos dos casos si estamos en el caso de la estable lo que hago es es recargar un nuevo fragmento sobre la vista detalle y en el caso de los móviles que sería este móviles o dispositivos de mano o handset lo que tendríamos que hacer es cargar un nuevo activity como sabemos los activity se cargan con el método start activity y en este caso lo que si le estamos pasando como parámetro a ese activity detalle es el elemento sobre el que se ha hecho clic para cargar la vista detalle de ese elemento simplemente por aclarar este código se nos ha dado generado pero por aclarar la única forma o sea la forma que tenemos de crear layout específicos para una resolución de pantalla sería aquí crear un nuevo layout ponemos aquí un nombre de un layout que ya exista por ejemplo el que hemos estado trabajando que sería item list que aparece aquí ya hay dos de este tipo y aquí lo único que tendríamos que decirle es una propiedad sobre la que queremos hacer una variación por ejemplo le podríamos decir sobre el tamaño de pantalla para que en pantalla extra grandes se cargue un layout diferente y como veis ahora tendríamos en la carpeta layout tres layouts diferentes uno para dispositivos móviles otro para dispositivos para tablet y otro para dispositivos perdón para tablet sería este y otro para dispositivos que fueran tablets pero con una resolución con una resolución de pantalla mayor pues hasta aquí sería la sesión de desarrollo multi screen con fragmentos en andoé i